Bueno gente, son las 6 y media de la tarde y hace como menos 2 horas que el coca con mi tío Es 2 días, no se porque pero cuando veo la cámara me da un negocio Esta es la segunda parte Y nada, les quería decir eso Pero como estaba algo, osea estaba así de hacer nada entonces digo, bueno ya está El tipo, grabó algo y listo Además que más videos grabaron, me comen helado Que no se donde voy a subir esa foto Voy a fijarme si alguien puede editar el video Seguro este video lo voy a subir más tarde Y espero poder editar los videos Pero, eso Ay se pone este Pero nada, es una de cosas Acá le voy a decir más a verlo ¿Verdad? Bueno, así y nada Ahora estoy teniendo otro celular por un tiempo y no me dan tengo toda la pantalla así con este si puedo grabar de frente con el otro, no ni siquiera ni siquiera subí la primera parte así que tengo que el caso entonces si puedo uno de los dos videos y listo entonces nada un saludo Gracias por ver el video.